En el Cauca suena DJ Alexis Mix Tienes que querer un poco mas Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Llega el sol aún para aquí llegar Para ti, para ti Y mas fuertes que nunca Cíclices Y amor Y cumbia Cumbia Pero que es amor Que Dios te aleje de mi A donde nunca te encuentre Quiero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que querer un poco mas Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Llega el sol aún para aquí llegar Tienes que querer un poco mas Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Hacia los años viejos Llega el sol aún para aquí Llega el sol aún para aquí Llega el sol aún para aquí A ti quizá, amor, claro que sí Tienes que querer un poco más, tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos, si llega sola, ¿para qué vengas? Milo Bosa, Caltas y toda Colombia HG Estudios Música